Oh, 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 el niño te entiendo, no te entiendo, no te entiendo. Oh, 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 oh. Un día me amas otro, quieres correr, oh, oh, oh. Puedo hacerlo todo por su mal, puedo hacerlo todo. Hoy la familia Gran Colombiana celebra la Muestra Cultural de Cierre de Semestre. Artistas, muy buena música y excelentes sorpresas para todos ustedes. Los invitamos a ver los mejores momentos de esta gran actividad. Antes de tener un disco, antes de tener una canción siquiera grabada, quería venir a tocar al poli y pues hoy se dieron las cosas y encantadísimo estar acá. Yo llegué hace poquito pero la actividad me ha parecido súper interesante. Los artistas que han traído, la gestión de bienestar, las rifas, los concursos, toda la gente, la actitud de la gente es súper chévere, me ha gustado muchísimo. Pero muy contento la verdad, me disfruté mucho el momento que estuvimos ahí en la tarima y bueno pues no sé, fue muy bonito la verdad, me lo disfruté mucho y eso es lo importante, gozársela de cómo está ahí. Creo que me voy con el corazón lleno de buenos momentos y muy bonitos recuerdos. Fue maravilloso, todo el mundo estuvo contento y la idea es que esto pasara un rato agradable para que se pongan vidas con los exámenes finales que vienen. Y como lo prometí a Saúl, la pasamos delicioso. Todo esto fue posible gracias a Bienestar Universitario. Esperamos les haya gustado. ¡Gracias!